Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Saludos amigas y amigos de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América. La revolución de la televisión. Saludos a mis amigas y amigos de la República Dominicana que nos están viendo por BTV, Canal 32 de Altid y de Claro por TVO. La nueva imagen de la televisión en la República Dominicana. A las 6 de la mañana tempranito por el Canal 58 de Altid y 68 de Claro. Y ahora mismo por el 1.14 de Telecable Wynn en todo el territorio nacional. Y en San Francisco de Macorís por el 3.07 de Telenol. No hay para nadie en la República Dominicana, señores. Es nuestra. Es de la verdad hablada de 7 a 8 de la noche. Saludos a mis amigas y amigos de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por la 99.3 FM. De frente, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de tu programa La Verdad Hablada. La Verdad Hablada. Único programa producido en vivo por radio y televisión. Con energía positiva. Con buena vibra. ¿Eh? Estamos aquí. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ay, Dios mío. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Este fin de semana sigue la fiesta de la Dinastía Aguiar. Comenzó el 17 de abril con el cumpleaños de este humilde mortal. El 20 de abril, el cumpleaños de Johnny Joaquín Aguiar, de la Dinastía Aguiar. ¿Eh? Nuestro hijo. Mañana, 24 de abril, Día de la Revolución, Rosa Julia Aguiar, mi querida hermana de fiesta. Ya la fiesta empezó hoy. Ella, Víctor y Víctor Manuel, tu tocayo, Víctor Manuel Kiki. Ya el hombre, el hombre ya anda con una de 40 onzas que tienen ahora y la corona, Víctor. Ya el hombre arrancó. Y el domingo, el domingo, ¿eh? Mi querida madre, que la quiero, que la adoro, ¿eh? Al igual que a Petronila, Doña Melba de Aguiar, ¿eh? La quiero. Muchas felicidades este domingo. Que la pase bien. Al lado de Don Pedro Aguiar Mateo, el caballo mayor. O sea, fiesta fuerte, Víctor. Fuerte esta semana en la Dinastía Aguiar. Así es que ayer estamos también de fiesta. Uno que ya está se metió a la Dinastía. Dice, ya yo no soy día. Yo soy Aguiar. El reverendo Rubén Díaz. También se metió en los cumpleaños de la Dinastía Aguiar. Ayer, excelente cumpleaños de mi reverendo Rubén Díaz. Y la verdad que me siento muy contento por la distinción. Cómo nos trata, con ese cariño, ese respeto. No importa. En el evento que está, siempre nos distingue. Como nosotros lo queremos y lo respetamos a él. Vamos inmediatamente al departamento de prensa. Ahí está Don Jorge Rodríguez. Don Víctor Jiménez. Y la bella Leza. Señores. Uy, un camión de noticias. Vean esa noticia al paso, señores. Vean al paso. Para que se mantengan informados. Para que nadie le esté contando. Y ya, cuando viene a hablar el presidente. Luis Abinader, cualquier cosa. Ya se dice aquí, en la verdad hablada. Cuando viene a hablar Danilo, Lionel. Hasta el presidente de los Estados Unidos. Nosotros somos los más informados. Y lo mantenemos a ustedes. Vamos con los titulares. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. En San Francisco de Macorís, Obras Públicas anuncia inversión de 400 millones de pesos en asfalto para la provincia de Arte. Mueren otras dos personas en República Dominicana, por ingesta de bebidas adulteradas. República Dominicana, pondrá en marcha un carnet, para haitianos de la zona fronteriza. La República Dominicana, suma 7 muertes por COVID-19, y 535 nuevos contagios. La Policía Nacional, desmantela a fábrica clandestina de ron, y ocupa 68.400 litros de alcohol. En Madrid, la organización Human Rights Watch, urge a República Dominicana, a despenalizar aborto bajo causales, con carácter de urgencia. Estados Unidos, emplaza a Nicolás Maduro, a celebrar elecciones libres y justas en Venezuela. La Embajada de China en República Dominicana, refuta al jefe del Comando Sur de Estados Unidos. El presidente Luis Abinader, regresa a República Dominicana. Reitera quejas a la poca solidaridad en las vacunas. Creen que complicidad, ha permitido la impunidad en asesinatos de las Mirabal. El PRM y el PLD, son los únicos partidos mayoritarios, que recibirán más de mil millones de pesos. En Santo Domingo, el Gabinete Social dona 14 millones de pesos en medicamentos, a reserva de la Policía Nacional. El dominicano Domingo Germán, lleva a los Yankees a dar señales de vida, en grandes ligas. Tres dominicanos, compiten por el liderazgo de partidos salvados, en las grandes ligas. Seguros Reservas, inaugura nuevo centro de negocios en Punta Cana. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, dice que Latinoamérica necesita, un nuevo pacto fiscal, para su recuperación. En Costa Rica, países del sistema de la integración centroamericana, destacan relación estratégica con Corea del Sur. En Estados Unidos, ofrecen 8 mil dólares, por información de quien grabó la palabra Trump en Manatín. En Nueva York, un tiropeo deja a un dominicano muerto, y otro herido. Puerto Rico y República Dominicana, son aliados contra el narcotráfico en el Caribe. Cadena Perpetua, para el autor de un atentado, en el metro de Nueva York. ¡Excelente, excelente trabajo del departamento de prensa, señores! ¡Guau! ¡Cuántas informaciones, Víctor! ¡Cuántas noticias de nuestro departamento de prensa! La verdad que, satisfecho con Don Jorge, Don Víctor y Alesa Castillo. Vamos inmediatamente, Víctor, a ver, a comentar los titulares, que a la gente le encanta estos comentarios. Obras Públicas, anuncia inversión de 400 millones en asfalto de la provincia de Duarte. Bueno, la gente de allá, que nos están viendo por Telenol, el 307. Ahí está el ministro del Indias Encio. Ahí está diciendo que van a gastar más de 400 millones para poner las calles de San Francisco nuevecitas. Un pueblo que en verdad está muy bonito, es muy desarrollado, mucha casa linda y uno se siente orgulloso. Así es que saludo a toda mi gente que nos están viendo por el 307 de Telenol, allá en San Francisco de Macorís. Adelante, Víctor. ¿Qué más tenemos? Gabinete Social dona alrededor de 14 millones en medicamentos a reserva de la Policía Nacional. Eso es lo que hay que hacer, Tony. Mientras te estén atacando, usted siga trabajando como su papá, como decía Peña Gómez. El ataque, usted siga trabajando, ayudando a la Policía, dándole medicamentos, gabinete social y no le haga caso. Haga como esos caballos, póngase antiojera, espuela y fuerte y lengua amarrada. Mientras menos hable, mucho mejor. Antiojera, espuela y fuerte, Tony, y lengua amarrada. Seguimos, seguimos, Víctor, seguimos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Mueren otras dos personas en República Dominicana. Sigue el mambo por ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas. Bueno, ya yo voy a decir como dice Sonrisa. El que por su gusto muere, sus penas le chepan a gloria. Ustedes dicen que no beban ese ron ahora, que no tomen ron, que no beban, que estén tranquilos, que beban cerveza, o beban gas, o beban otra cosa. Y ustedes quieren seguir bebiendo ron. Bueno, que sigue el mambo. Ya van ciento y pico de personas muertas. Yo ya no les voy a dar más consejos. Yo aquí en este programa le dediqué tres días hablando de eso y diciéndole a la gente. Les traje personas que les dijeron cómo ustedes pueden dar cuenta si el biserrón está adulterado. Y les traje gente con máscara diciendo cómo es que hacen esta bomba atómica. Porque es una bomba atómica. Eso es peor que el ácido del diablo que le tiran a la gente. Eso les quema el hígado, los riñones, todo por dentro a la gente. Pero sigan tomando. Beban, 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 beban. Beban. Sigue, Víctor. Beban, beban. Están embromando. República Dominicana pondrá en marcha un carnet para haitianos de zona fronteriza. Eso está bien. Excelente trabajo de mi amigo Enrique García. Magnífico director de migración. Muchacho joven, el doctor. Y la verdad que eso, ahí va la cosa bien. Un carnet para ir identificando. Y después hay que tenerlo a la capital. Para irlo identificando a los haitianos. No tienen su carnet. No lo tienen, pues, para Haití. Eso está bien. Eso está organizado. Igual que aquí, que se está haciendo un carnet. Se hizo para los indocumentados. Inclusive está en algún sitio, está buscando algo para que puedan sacar su licencia. Ya pueden sacar con ese documento, pueden sacar su cuentecita de banco. Son seres humanos. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? República Dominicana. Siete muertes por COVID-19. Y 535 nuevos contagios. Señores, hay que seguir vacunándose. Hay que poner su macarilla. Hay que lavarse su mano con jamón de cuava. Hay que mantener el distanciamiento. Porque el COVID sigue matando a personas. Y ya tenemos que vivir con esto. Ya, nos guste o no nos guste. Entonces, ahora hay que vacunarse todos los años. Ahora. Del COVID. No es que ustedes que nada, no me la puse ahora. Y ya, no, no, no. Que todos los años hay que ponerse su puya. Si es que seguimos, Víctor. Seguimos y vivir con eso. Como dice el presidente Abinadero. ¿Qué más tenemos? Policía Nacional de Mantela Fábrica Clandestina de Ron. Y ocupa. Ay, bien santísimo. Oigan eso. 68 mil 400 litros de alcohol adulterado. Eh, señores. Es una fatoría. Una fatoría. Señores. Toda esa. Y eso tiene años. Pasaron los 20 años del PLD. Pasaron. Y nunca se daban cuenta. La policía. Ni nadie. De todo el laboratorio. Clandestino. Nada. Ay, Dios mío. Qué desorden de país. Seguimos. ¿Cuándo vamos a arreglar esto? Dios mío. Abinadero regresa. Eh. A la República Dominicana. Y reitera queja. A la poca solidaridad. En las vacunas. Totalmente de acuerdo. Lo he dicho aquí. Aquí fue. Primeramente. Se habló. De eso. Vamos, Víctor. Cantificación e imagen. Vamos a ver. Ahí. Lo que dijo el presidente Abinadero. Inmediatamente llegó. De allá de España. De Europa. De la cumbre. Y de la americana. A la República Dominicana. Coincidió con muchas cosas que se dijo aquí en La Verdad Hablada. Le dirán. Pero está en comunicación. En contacto. No. Que nosotros. Él piensa de una manera. Quizás similar a la mía. Y yo similar al presidente Abinadero. Vamos a ver al presidente. Pongan atención a lo que dijo el presidente. Que van a ver que eso que él está diciendo. Yo lo dije yo esta semana. La mayoría de cosas. A cada uno de ustedes. Adelante. Al mismo tiempo sostuvimos una reunión con amplios grupos de empresarios españoles de sectores diversos. Como la construcción, la hotelería, farmacéutica, finanzas y aviación. Les hablé de las bondades de invertir en República Dominicana. De nuestra estabilidad política. De los cambios que estamos realizando en el gobierno para hacer lo más amistoso a las inversiones. Le informé de la cercanía a los importantes mercados de los planes que estamos realizando. Y también de otras condiciones que favorecerían las inversiones en nuestro país. Hay un gran ambiente y un gran entusiasmo para la inversión española en República Dominicana. Que como ustedes saben, ya muchos de ellos están presentes en el área de la hotelería. Y en la hotelería han sido también muy exitosas. El día 20, nos fuimos al Principado de Andorra para asistir a la principal actividad por la cual nos habíamos desplazado. Que fue a la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Y donde también se realizó el 13º Foro Empresarial. Al cual asistieron, a pesar de la pandemia, unos 500 empresarios de manera presencial. Y unos 1.000 en línea. Allí también se reconocieron varias instituciones por su exitosa y eficiente labor. Y una de ellas, la que quedó en segundo lugar, fue SENASA, el Servicio Nacional de Salud. En este foro, es bueno informar que la Confederación Patronal Dominicana, la Copa Ardón, recibió el traspaso de la presidencia con la responsabilidad de organizar el próximo encuentro empresarial que será en nuestro país en el año 2022. En la Cumbre Iberoamericana, primero me tocó pronunciar un discurso sobre el tema propuesto por Andorra, que es la innovación para el desarrollo sostenible, Objetivo 2030, Iberoamérica frente al reto del coronavirus. Estamos presentes en Andorra, su majestad, el rey Felipe VI, en su calidad de jefe de Estado de España, así como los presidentes de Guatemala, Alejandro Yamatei, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y obviamente, ¿quién les habla? Además, también estuvo presente el jefe del gobierno de Andorra, como anfitrión, Xavier Spott, y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, y la secretaria general de la Conferencia Iberoamericana, Rebeca Grinspan. Además, estuvieron conectados por teleconferencia prácticamente casi la totalidad de las 19 naciones latinoamericanas. Tan pronto concluyeron los trabajos de la 27ª cumbre, se procedió al traspaso de la presidencia pro-témpore, la cual recibí a nombre de la República Dominicana, con el mandato de organizar la próxima cumbre iberoamericana, que será realizada aquí en República Dominicana el próximo año. Esta significativa responsabilidad nos llega en un momento crítico para la región y para la humanidad, en el cual comenzamos a salir de los estragos de la pandemia generados por el COVID-19. A nosotros, nos ha tocado asumir el liderazgo iberoamericano con el crítico y vital rol de guiar a nuestros países por el sendero de la recuperación y reconstrucción de nuestras economías, buscando esquemas creativos e innovadores que eviten la trampa de un endeudamiento asfixiante que pueda generar graves conflictos sociales por tener que recortar de manera inaceptable los programas sociales o los programas de desarrollo de infraestructura solo para poder pagar la deuda. En ese sentido, quiero aquí hacer un paréntesis para informar también que el Papa Francisco nos mandó una carta y él mismo, el mismo Papa también, preocupado por la situación, y solo voy a citar un párrafo de él, decía, destaco la urgencia de tomar medidas que permitan el acceso a una financiación externa a través de una nueva misión de derechos especiales de giro, llamando a una mayor solidaridad entre los países, que consienta que los fondos sean destinados para impulsar y alentar el desarrollo económico y productivo, con el fin de que todos puedan salir de la actual situación con las mejores posibilidades de recuperación. Cierro la cita del Papa Francisco en una carta enviada allá a la cumbre norteamericana. En ese sentido, nos esforzaremos por lograr en el marco de nuestra presidencia iberoamericana un multilateralismo renovado para enfrentar los retos de la pandemia, el cambio climático, así como una distribución equitativa de la vacuna. Para conseguir estos objetivos y poder poner en movimiento nuestras economías, en la búsqueda de un modelo de desarrollo justo, verde y sostenible, que nos lleve a cumplir con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se necesitará el apoyo decidido de los países desarrollados y el concurso de los organismos financieros multilaterales, en particular del Fondo Monetario Internacional, a través de los llamados derechos especiales de giro y que no generen deuda para los países. Y aquí les quiero informar que, como no tenemos tiempo para perder, he llamado desde hoy, esta mañana, y hemos acordado con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, convocar a los ministros de Hacienda iberoamericanos a una reunión de urgencia en Santo Domingo para el próximo 24 de mayo. Ahora, por supuesto, estamos en proceso de obtener el visto bueno y la confirmación de los demás miembros de la Conferencia Iberoamericana, pero ya también está informada y trabajando en esa dirección la secretaria Rebeca Griezmann, que quien va a planificar todos estos trabajos, así como va a trazar la hoja de ruta hacia la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que nos toca a nosotros organizar. Rebeca Griezmann viajará a Santo Domingo el próximo 20 de mayo, la que es secretaria general del CEGIP, y junto con su equipo de trabajo. Señoras y señores dominicanos y dominicanas, hemos asumido a nombre de este gran país una enorme responsabilidad para el futuro de nuestros países. Como dijera, al recibir la presidencia de la Conferencia Iberoamericana, trabajaremos de manera incansable para que, sobre la base de nuestras diferencias y también de nuestras similitudes, caminemos juntos por una Iberoamérica justa y sostenible. Excelente, excelente, ya el presidente a su llegada. Y también digo ahí, claro, cuando le preguntaron los periodistas sobre lo que dijo Estados Unidos, de que no vayan por el COVID, dijo lo que dijimos nosotros, que Estados Unidos tiene una tasa de letalidad mucho más alta que la República Dominicana. Vamos a comerciales. Cuando yo llegué a Tepají la gente se volvió loca conmigo, me llevaban a los desayunos, a los lunches, a la cena, a los YBQ. Ya cumplimos más de 50 años. ¡Felicidades! Y en Cibao Me seguimos innovando, creando productos de máxima calidad, que es nuestra manera de decirte, gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo. ¡Gracias! Cibao Me Product, más de 50 años de tradición y calidad. Si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Otro beneficio de Fibra Zina es que Fibra Zina combate la obesidad, te ayuda a adelgazar, te ayuda a bajar de peso. Fibra Zina se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer. Además, absorbe todos los tóxicos grasosos, todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso. Fibra Zina está diseñada para la gastronomía hispana. Es tan hispana como tú. Fibra Zina, la fibra que tu cuerpo necesita, búscala ya. La grasa y la mugre se acumulan rápidamente. Deja de luchar y llama a la policía. ¡Al Grease Police! El desengrasante mágico que limpia casi cualquier cosa, incluso los que se han horneado durante años. El secreto es la fórmula súper concentrada que emulsiona grasa, suciedad y mugre al contacto. Incluso equipos grasientos de restaurantes no son rivales para el poder de Grease Police. Es biodegradable y seguro de usar dentro y fuera de la parrilla. Grease Police limpia mucho más. Desde azulejos hasta llantas sucias y hasta pintura de aerosol seca. Llama o visítanos online para ordenar una botella grande del concentrado Grease Police con garantía de reembolso por solo $14.99. ¡Ordena ya! Y duplicamos la oferta. Solo paga un cargo por separado. Dos botellas grandes del concentrado Grease Police con garantía. ¡Ordena ya! Llama al 1-800-9-875-370 Así que llama al 1-800-9-875-370 ya. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana basado en el orden, disciplina y puntualidad. Ofreciéndote una gran cantidad de servicios. Entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la Avenida Rómulo Betancur, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Dando seguimiento a todos los levantamientos que hemos hecho en estos siete meses, que hemos ido resolviendo un sinnúmero de situaciones que se presentan. Pero escuchar de la voz de los comunitarios, de los presidentes de Juntas de Vecinos, es fundamental para nosotros entonces tener soluciones de corto, mediano y largo plazo. Hemos tomado todos los apuntes, algunas cosas se van a iniciar de inmediato, evidentemente que cada problema o cada situación tiene una solución diferente en la mayoría de los casos. Pero esto es parte de un gobierno cercano, de un gobierno que escucha, de un gobierno que no espera que los problemas lleguen, sino que busca la solución antes de que llegue a nosotros. Por lo tanto, como he dicho, esto es una motivación especial. Tenemos un presidente de la República que trabaja 17, 18 horas, que ha inyectado esa energía, ese entusiasmo a todo el equipo de gobierno. Fíjate cómo el director del INDRI, Olmedo Cava, tenía compromiso en Santo Domingo y vino de inmediato a acompañarnos con nosotros y ha dado noticias espectaculares en torno a tener más fuentes de agua para tener un servicio eficiente, calidad, cantidad y presión de agua, que es el compromiso que tenemos para llevarla al pueblo dominicano. Por eso estamos aquí en el día de hoy. A tiempo, a tiempo, a tiempo, a tiempo. Se le dañó su aire acondicionado. Llame a tiempo, si está en la República Dominicana. Se le dañó el problema eléctrico. Llame a tiempo. Se le dañó el inversor, los inversores. Llame a tiempo. Plomería está botando bajo la llave. A tiempo. Pintura. Muchos ratones, mucha cucaracha, fumigación. Míralo ahí. 809-792-1489. A tiempo. Usted llamando. Y ese que está ahí, Víctor Tapia, llegando, llegando, Víctor Tapia. A tiempo, a tiempo, a tiempo. Rómulo Betancur, 325. A tiempo, orden, disciplina y puntualidad. Fibrazinna, fibrazinna. El sabor que me fascina. Lo que me tiene en la y me va poniendo la y es fibrazinna. Nosotros nos tomamos la fibrazinna a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde cuando nos vamos a acostar. Fibrazinna. Viene en pastillas. Viene líquido. Yo creo que eso ha sido un milagro del doctor Yomare Polanco. ¿Ve? Fibrazinna. Ayuda la diabetes y ayuda el colesterol. Entonces, por eso, al que toma fibrazinna, le da el joven, no le da muy fuerte. Porque fibrazinna te ayuda con la diabetes y también con el colesterol y la presión alta. Fibrazinna. El sabor que me fascina. Vamos, Víctor, inmediatamente, Víctor. Vamos a Nueva York, a la calle de Nueva York, que siempre está ahí buscando información en todo lo que es Nueva York. Estamos hablando de Brooklyn, Queen, ¿eh? Manhattan. Ahí anda buscando información. El Bronx. Nuestro gran amigo Manuel Ruiz. Vamos inmediatamente a ver que esté en las calles de Nueva York que no tiene nuestro gran amigo Manuel Ruiz. Adelante, adelante, Manuel, en las calles de Nueva York. Así es. Muy buenas tardes. Y la pandemia del COVID-19 ha llevado a la gente a reinventarse. Por ejemplo, en esta esquina de la calle 181 y San Nicolás, antes solamente se vendían víveres, verduras. Y ahora se ha establecido una farmacia móvil donde se vende de todo. Por ejemplo, tengo aquí el microfenal, tengo la ampicilina y una serie de medicamentos que son vendidos en la farmacia, pero que pueden adquirirlo aquí también. Si usted quiere preparar un buen té, aquí están todas las variedades y la gente cómo lo consume. Esto es una manera de los dominicanos subsistir en esta época de pandemia. Aquí vendemos clavos, canela, ocalitos, de mangos, de guayaba, hojas de aguacate, toronjín, de todas las hojas del mundo. La carilla, vendiendo para la cucaracha, para los ratones, al canfoy. ¿Para qué usa el canfoy? Para darle mantenimiento a la casa, para la enfermedad, por los virus, que no entren. ¿La pandemia le ha ayudado a usted a establecer este negocio aquí? Claro que sí. Se desemboje bastante y la gente después que hay dinero en la calle, al circulante, la gente viene a comprar mucho. Como ustedes han visto, la demanda es increíble de los productos medicinales que se están vendiendo en la calle 181 y San Nicolás. Es una manera de cómo los dominicanos se la buscan en cualquier lugar para poder subsistir. Estoy transmitiendo directamente desde la calle 181 y San Nicolás, en Nueva York, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente, retorno contigo para que continúe con más noticias. Excelente, excelente, en vivo, directamente de la calle de Nueva York, 181 y San Nicolás. Vean cómo se la buscan. Nosotros no la buscamos, señores. Gente trabajadora, gente que nos gusta producir el peso, donde quiera que esté el dominicano, se la buscan. Ahí están vendiendo hojas de guanábana, hojas de manzanilla, hojas de herbabuena, hojas de mango, de todo, de limoncillo. Ahí están vendiendo trepasitos a los ratones. Esa es la manera de nosotros dominicanos. No es verdad, como dice la gente. No, que están haciendo cosas malas. Miren cómo están esos dominicanos ahí trabajando. Cogen esos chelitos, los mandan para Santo Domingo, hacen su casita, ayudan a su familia, le mandan su caja. Así es que Dios bendiga a esos dominicanos trabajadores ahí del Alto Manhattan, serios, responsables. Y esa gente son los míos. Bendiciones. Esa gente ahí tranquila. Que se busquen su chelito de una manera honrada. Y otro que está también haciendo un trabajo y buscando y ayudando a los dominicanos y llevándole a los consulados móviles. Le puso una sucursal en el bron. Él, cónsul, el hijo Jate. Hay que reconocerlo. Mucha gente lo ataca, pero está trabajando. Ahora trajo la Universidad Autónoma de Santo Domingo la metió en el consulado para que la gente estudie, se prepare de manera virtual. Vamos a ver parte de eso que nos tiene aquí el equipo de prensa del Canal América. El cónsul general dominicano en Nueva York eligió jaques en aras de extender su ayuda a los dominicanos de la diáspora. En el orden académico, puso las facilidades del consulado general dominicano de Nueva York a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en un proyecto que permitiría a nuestros conacionales continuar sus estudios universitarios estando en los Estados Unidos. Una cantidad inmensa de dominicanos que se sitúa sobre el 70% de la diáspora dominicana en este continente y que han necesitado, han reclamado apoyo educativo, apoyo tecnológico, apoyo académico entre muchos otros apoyos, pero ninguno de importancia confite con el académico. Y el hecho de que esté aquí la máxima autoridad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es una evidencia de que la comprensión ha llegado a los máximos dirigentes de esa institución prestigiosa que es la UAS. En el día de hoy nosotros vamos a dejar instalada una oficina que ya está disponible. Aquí no nos sobran espacios. Nosotros hemos achicado algunas oficinas para tener un espacio que no podía faltar que era el de la UAS. Además agregó jaques, nuevas y buenas noticias para los dominicanos en el exterior relacionados con el Seguro de Salud Senasa. En los próximos días y semanas estarán por aquí misiones del gobierno trayendo una información maravillosa sobre la incorporación de la diáspora entera a los programas de salud del Seguro Nacional de Salud Senasa El presidente Luis Abinader le extenuó a la doctora Emma Polanco rectora magnífica de la UAS su inquietud para resolver el problema de que muchos dominicanos no estaban terminando sus carreras al venir a los Estados Unidos. El presidente nos dijo no queremos que ningún joven dominicano se quede sin su formación se quede fuera. ¿Qué otra cosa estuvimos en la pandemia? Ya no es igual las cosas han cambiado mucho si nosotros teníamos antes 30 alumnos ahora vamos a poner 15 por sección nada más entonces también estuvimos un apoyo y me dijo abra las secciones que sean necesarias que nosotros las vamos a apoyar y nos apoyó con 30 millones más que nos hacía falta para que las secciones a través de la virtualidad no es igual que trabajar presencial y también estuvimos ese apoyo por eso excelente excelente van bien van bien la gente del consulado señores un trabajo excelente eligió y ahora ya la persona que quieran terminar sus estudios que vienen los Estados Unidos vayan al consulado busquen todas las informaciones no lo podemos detener tenemos que estudiar tenemos que prepararnos igual que se lo digo a los dirigentes se lo digo a los miembros del partido revolucionario moderno tienen que prepararse tienen que educarse hay muchas personas inteligentes muchas personas buenas pero hay que meter mucha juventud y y fajarse no importa la edad que usted tenga póngase a estudiar como hicieron los peledeístas que Feli Bautista estudió después de viejo y toda esa gente así que no pierdan el tiempo buchinchando y hablando y métanse a estudiar ahí en la universidad y hacerse buenos profesionales no importa la edad que usted tenga vamos comerciales a nada más cuando yo llegué La gente se volvió loca conmigo, me llevaban a los desayunos, a los lunches, a la cena, a los BBQ. Ya cumplimos más de 50 años. ¡Felicidades! Y en Cibao Me, seguimos innovando, creando productos de máxima calidad. Que es nuestra manera de decirte, gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo. ¡Gracias! Cibao Me Products. Más de 50 años de tradición y calidad. Si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Hola, soy el Dr. Polanco y quiero hoy darles las gracias por el apoyo rotundo que le han dado a Fibra Cina. La fibra que tu cuerpo necesita, la fibra de la familia. Hoy le presento parte de la familia Fibra Cina. Tenemos antidiarréicos, antialérgicos, antigripales, antiácidos. Medicina para los niños, los adultos, los ancianos, para toda la familia. A partir de hoy, pide Guardián. El guardián de tu salud, tan hispano como tú. En tu supermercado, en tu farmacia, en tu tienda favorita. Guardián. Único en su clase. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana. Basado en el orden, disciplina y puntualidad. Ofreciéndote una gran cantidad de servicios. Entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancur, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Presentamos el Cool Turtle, el adaptador ultra cómodo para máscaras que crea un espacio protector, fresco y transpirable entre tu máscara y tu rostro. Simplemente deslízalo debajo de cualquier máscara e inmediatamente sientes el refrescante aire que rodea tu rostro. El diseño ergonómico, suave y cómodo de Cool Turtle reduce inmediatamente la fricción de la máscara, lo que te permite respirar y hablar cómodamente. Ahora puedo respirar. Con Cool Turtle, no más sudor. Es como si no tuviera una máscara. Llama ya y obtén no uno ni dos, sino tres Cool Turtles por solo 10 dólares. Ordena ya y te enviaremos dos Cool Turtles más gratis. Sin cargos, absolutamente gratis. Además, puedes obtener un paquete de 10 máscaras faciales de 4 capas. Solo paga un cargo por separado. Esta oferta no está disponible en Amazon. Obtén el verdadero Cool Turtle ya. Llámalo en 800-921-3420. Así que llámalo en 800-921-3420 ya. Seguimos, seguimos con este programazo de hoy viernes, señores. La televisión es imagen y eso es lo que nosotros tenemos. Muchas imágenes para cada uno de ustedes. Señores, no es que uno tiene la boca de chivo. Porque es que al saber le llaman dicha vez a la dicha brujería. Nosotros le decimos la cosa a ustedes antes de que sucedan. Yo le dije a ustedes en esta semana que en Washington High los muchachos fumando esa marihuana y esa cosa lo tiene loco. Y que el uso de las armas de fuego era incontrolable y que estaban metiendo en la bodega. Y que eso había que... Le pedí un llamado al alcalde, a la policía de Nueva York, que tuviera ojos pelados con esto. Porque hay un problema psicológico. Y vean ustedes lo que sucedió esta madrugada. Tiroteo de a un dominicano muerto y otro herido. Ahí en Washington High. Esta madrugada fue eso. Un muchacho jovencito. Uno de 25, otro de 24. Un tipo en un carro blanco. Quizás arrebatado. Mató a ese muchacho y ya ustedes saben. Eso yo le dije esta semana a ustedes. Y no es porque uno quiere saber mucho. Y le dije también que en la República Dominicana, la situación con las armas y con la delincuencia era preocupante. Tanto aquí en Nueva York, como en la República Dominicana. Vean ustedes cómo mataron a un capitán hoy allá en la República Dominicana. Hoy mataron a un capitán retirado. Discutiendo por un choquecito de un carro. La agresividad que hay en el país. Por un choquecito. Chocaronlo y el tipo vino y jaló. Y mató al capitán. Eso fue en la vega. Hoy. Entonces, aquí le estamos avisando a ustedes la cosa antes de que suceda. Esa es la importancia del ser humano. Mirar más de la cura. Le dije lo de Manhattan. Con respecto a esa jodida droga que han legalizado aquí en Nueva York. Y el desastre que está viviendo en el Alto Manhattan. Y miren lo que pasó esta madrugada. Y le dije en Santo Domingo. Y miren lo que pasó en la vega. Y le dije, señores. Le traje unos videos ahí. De la mujer agitando. También por tránsito. El tipo con la ecopeta. Entonces, la calma. La calma. Pero hay cosas que a uno también le irritan a uno. Cuando yo veo esto, Víctor. De que le van a dar al Partido Reuncionario Moderno. Y al PLD. Mil millones de pesos. La Junta Central Electoral, Víctor. Mil millones. Ponme la imagen. Mil millones de pesos. Le van a dar al PRM. Para que la gente lo vea ahí. Que no estoy inventando. Le van a dar al PRM y al PLD. Mil millones de pesos. Le van a dar a la Junta Central Electoral. ¿Cómo es posible? Sin contar lo que le van a dar a los otros partidos. El presidente Abinader dijo que quería que dieran el 50%. Yo voy a decir que ni el 50, señores. Como ustedes saben lo que entregarle. A dos partidos. Mil millones de pesos. Al PRM y al PLD. Uno que viene de durar 20 años guisando. Comiendo. Que ahí no hace falta dinero. Y el otro que está en el gobierno. Tengo que decirlo. Señores. Con esos mil millones de pesos. Hay un problema que tiene más de 24. ¿Qué 24 años? Tiene más de 50 años. Porque ahí yo iba a pecar. Maquito. Los maquitos esos que pasaban por ahí. Los maquitos. Que eran chiquiticos. Los renacuajos estos. Unos renacuajos. A la cañada de Guajimía. Señores. Y hay que ver como. 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 Miren. Como ahí. La gente. Llena de gusanos. La gente ahí. Una situación difícil. En esa cañada. Viviendo gente. De una manera que eso da pena. Miren como está eso ahí. Que. Ocho kilómetros de aguas negras. Yo creo que ustedes vean. Como esa gente. Viven ahí. Miles y miles de familias. En esa. Con esa cañada de Guajimía. Y. Lionel no hizo nada. Miren. Miren esta agua negra. Balaguer no hizo nada. Danilo no hizo nada. Han pedido préstamo para eso. Y todo el mundo. Nadie resuelve. Estos infelices que están ahí. Entonces. Con. Con todo ese dinero. Eh. Estos jodios políticos. Y de partido. En una época de pandemia. Y no resolvemos eso. Yo les voy a hacer un llamado. De nuevo al presidente. Eso. Miren todos los infelices. En esa cañada. Repirando. Repirando. Metió entre gusanos. Por eso yo estoy de acuerdo. Con este diputado. Que en el día de ayer. Está pidiendo. De nuevo un préstamo. Y que resuelvan eso. Porque no hay que coger préstamo. Para eso. Para eso. No hay que coger préstamo. Lo que hay que coger. Esos cuartos. Esos partidos. De gente que viven de eso. Gente que tienen. Gipeta. Tienen buenos vehículos. Tienen buena casa. Todos esos partiditos. Y esta gente. Que del PRM. Y del mismo PLD. Coge. Mil millones de pesos. Con esta cañada. Que con esto se resuelve. Esta cañada de Guajimí. Ahí. Para miles y miles de personas. Yo no estoy de acuerdo. Eso es una injusticia. Y yo no estoy de acuerdo. Con eso. Que ustedes opinan de eso. La gente de aquí. De Nueva York. De Canérico. De New Jersey. De la República Dominicana. ¿Cuándo que se va a acabar. Esta injusticia? Los PRM. Deben de entregar. Ese dinero. Y decirle. No. Vamos a la cañada. Y los PRM. No lo necesitan. Ponme el número telefónico. Víctor. Ahí en pantalla. Por favor. Para ver. Que dice la gente. Porque uno tiene que sentir. Indignación. Cuando uno. Es una cosa así. Y qué país. Puede echar para adelante. Así. Buena. Buena. Súbeme el timbre. Víctor. Buena. Buena y santa noche. Adelante. Adelante. Hermano. Dígame. ¿Qué vamos a hacer? Estoy 100% de acuerdo con usted. Y no. Esto. Esto va a estar cogiendo. Cogiendo. Miles de millones prestados. Millones prestados. Y sin embargo. Miren lo que están haciendo. En vez de coger ese dinero. Y arreglar esa cañada. Esa vaina. Y poner. Y darle empleo. A los que votamos. A los que votamos. Por el cambio. A aquella gente. Que votaron por el cambio. Que pasaron malas noches. Del aire. Del pujón. Y de todo. El calor. Y sin embargo. Se han volado. Se han volado de ellos. Se han volado. Del pueblo dominicano. Bueno. Parece ser. Que tienen el corazón. El diablo. Metido dentro de su corazón. Gracias. Sonrisa. Gracias. Sonrisa. Por su llamada. Gracias. Sonrisa. Buena. Buena. Dios mío. Valentín. Dígame. Valentín. Dime. ¿Cómo le van a dar? Mil millones de pesos. Esta gente. Mira esa cañada ahí. Yo creo que tú. Tú vayas ahí como yo fui. Ahora. Eso era pena. Los gusanos. Miren. No quede decir ni la palabra. Porque aquí hay gente que están comiendo. Ustedes miren. Eso circulando por ahí. Miren. Eso era pena. Adelante. Dios mío. Perito. Perito. Nosotros venimos de una formación muy grande. Usted tiene buen sentido de lo mundo. Al igual que yo. Eso. Este dinero es mejor que invertirlo en el país. No coge dinero prestado. Muy bien hecho. El señor me le bendiga. Gracias hermano. Gracias. Pero no solamente eso. Si no va a ser a los partidos. ¿Qué peor? Mil millones a los partidos políticos. Nada más al PLD y al PRG. Buena. Buena. Buenas noches. Papá Pedro. ¿Cómo está usted? Ay. Qué incómodo. ¿Qué es lo que te quedaría a dos partidos? Mil millones de pesos. Y esa gente. Y ahí hay miles de gente. Mano Guayabo. Todas esas cosas por ahí. Mire. Que si usted ve la gente. Eso era pena ahí en Santo Domingo Oeste. Esa situación de esta cañada de Guajimía. Señores. Yo creo que ustedes vean. La gente cuando llueve. Hay que sacarlos huyendo. Porque se los lleva a la cañada. Eso no tiene madre. Adelante. Adelante. Adelante Hortencia. Licenciado. Le habla a Nancy Medina. Ay Nancy. Ay Nancy. Te consumí con usted. Ya discúlame Nancy. Qué placer. Cuánto tiempo Nancy. Caramba. Hacía días que no le hablaba. Pero. Don Pedro. Usted sabe que es una situación demasiado fuerte. No. Háblame Nancy. No te escuché por la televisión. Sigue. Sigue. Eso es demasiado fuerte. Lo que está pasando en República Dominicana. Siempre con esos partidos. Haciéndose más dinero. Olvidándose de los pobres. Viendo las necesidades de todos. ¿Usted cree que es posible. Como dijo usted ahora mismo. Que todo ese dinero. Se lo den. A esa gente. De esos partidos. Que ya. No se sabe. Cuánto más de miles de millones van a coger. Y esas pobres personas. Pasando esas necesidades. Eso es injusto. Eso no se puede. Es intolerable. Gracias. Qué llamada. Dios mío. Qué llamada. Buena. Buena. Buena noche hermano. Le habla Víctor. Víctor. Dime mil millones para el PRBM y el PLD. Bueno. Hermano. Yo le voy a decir una cosa. Como dice el señor. Si no. Si te doy pan. Y no comes. Solamente de pan no vive el hombre. Hace tiempo que allá se tiene que unir el fusil y el evangelio. Y la masa pobre levantarse contra los poderosos. Que mañana 24 de abril se le meta. Toda la legión de todas las ánimas. Toda la sangre derramada en Aida en el 65 de abril. De todos los coroneles. Que Lora Fermín y el coronel Camaño se le meta. A toda la juventud. Y a todos los pobres se le meta adentro. Y se levanta y se le va a decir un poco de delincuencia de los poderes de ayer. Víctor ya por favor. Ay, 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 ay. ¿Qué? Ya gracias Víctor que hoy es viernes. Ya hay fiesta Víctor. Tiene razón Víctor. Está indignado. Es un abuso. Mil millones. Señores. Mañana está de cumpleaños mi hermana Rosa Julia Aguiar. Y el domingo mi mamá. Doña Melba. ¡Eh! Cumpleaños feliz. Doña Melba. Rosa Julia. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Felicidades. 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 Felicidades.